Muy buenas y bienvenidos a un tutorial en el que vamos a aprender como instalar un sistema operativo para la Raspberry Pi en una tarjeta microSD. Como algunos ya sabréis hay varios sistemas operativos distintos para nuestra Raspberry Pi. En el caso de hoy yo voy a utilizar como ejemplo Raspbian que es el sistema operativo basado en Linux oficial para la Raspberry Pi. Para descargarlo podemos ir a raspberrypi.org a la sección de download y podremos encontrar el Raspbian oficial normal y la versión Lite que viene con características recortadas para que nos puedan entrar en tarjetas microSD de menos de 4 GB. Una vez descargado el sistema operativo nos tenemos que descargar el programa Win32 Disk Manager. El programa se puede descargar en Google de muchas páginas diferentes, yo lo dejaré en la descripción una página en la que se puede descargar bien. Y nada, una vez descargado lo instalamos y seguramente necesitemos abrirlo como administrador en Windows. Hacéis clic derecho y le dais a ejecutar como administrador. Una vez hecho esto tenemos que introducir en el ordenador el lector de tarjetas a tarjeta microSD. Abrimos el programa y nos dirá a la derecha en donde pone device tendremos que hacer clic y elegir la letra de la unidad del lector de tarjetas para seleccionar la tarjeta SD. Y luego le damos a la carpetita azul y seleccionamos la imagen que hemos descargado antes de Raspbian o de otros sistemas operativos que también se pueden instalar por este método. Una vez hecho eso le damos a Write y ya estará escribiendo todo el sistema operativo en la tarjeta microSD. Como veis es muy sencillo y el proceso puede tardar más o menos depende de la velocidad de vuestra tarjeta microSD. Yo en este caso lo he hecho con una tarjeta microSD de clase 10 y ha tardado alrededor de un minuto más o menos. Así que nada, espero os haya gustado el vídeo. Podéis darle un like, suscribiros, comentar en los comentarios y pronto veréis una review, una pequeña review de la Raspberry Pi en el canal. Hasta el siguiente vídeo.